Saludos. Es posible que hasta esté de acuerdo en el fondo lo que sostiene un amigo que vi en la internet de nombre Sebastián Céspedes. Él no está de acuerdo con la práctica de la danza en la iglesia. No estoy hablando del fondo, no estoy emitiendo juicio de valoración sobre la danza, pero no estoy de acuerdo en la forma como trató de refutar a los que sostienen una posición distinta. Primero, observemos cómo es que él aborda el tema y su forma de argumentar. Bien, su forma de argumentar parece la de un neófito. Y permítame demostrarlo. Primero, él dijo, abro comillas, sacan un versículo fuera de contexto cuando David danzaba. Entonces, sí, pero David mentía. También David adulteraba. Cierro comillas. El amigo Sebastián Céspedes compara, ha equiparado la danza con la mentira, el adulterio. ¿Esas comparaciones son lógicamente aceptables? Es evidente que no. Primero, examinemos lo que dice las escrituras de la conducta de David. Primera de Reyes 15.5. Por cuento, David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase, se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uriás Eteo. Dice la Biblia que lo único censurable de David fue lo que hizo a Uriás Eteo, que fue quitarle la mujer, adulterio y culpable de su muerte. Pero no vemos en las escrituras que David sufriera una crítica o censura porque danzó. Hechos 13.22. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David fue considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Otro punto a destacar es que el amigo Sebastián Céspedes insinúa que porque era David, se estaba siguiendo a un hombre, es decir, se está idolatrando a David porque dice, abro comillas, sí, pero David mentía, también David adulteraba, cierro comillas. Eso da a entender que los creyentes están idolatrando a David. Pero mi amigo Sebastián Céspedes olvida que la Biblia dice, Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió antes, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso incluye lo que hizo y dijo David, porque innegablemente David fue un hombre que habló inspirado por el Espíritu Santo. O el amigo Sebastián se atrevería a negar ese hecho. Observe lo que dijo el rey David, segunda de Samuel 23.2, El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y lo que escribió o dijo David en la Biblia se considera inspirado por Dios. Segunda de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo que voy a leer a continuación es palabra inspirada por Dios. Salmo 149, verso 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Salmo 150, verso 4. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Salmo 30.11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Ahora, según lo que hemos leído, pregunto, ¿la danza está a la altura de la mentira, el adulterio o asesinato? Es evidente que eso es incongruente. Pero bueno, eso fue lo que hizo el amigo Sebastián Céspedes. Yo no estoy hablando a favor ni en contra de la danza, sino en la forma en que argumentó mi amigo Céspedes. Definitivamente, eso le hace una persona legalista. El querer imponer su punto de vista, sus gustos, pasando por alto la autoridad final del creyente, que es las sagradas escrituras. Ahora, la Biblia se lee bajo tres principios o leyes del pensamiento. Uno de esas leyes es la ley de identidad. Esto significa que si una proposición es verdadera, entonces es verdadera para todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Nosotros, los creyentes, de manera coloquial decimos de la ley de identidad. La Biblia es un libro que es para todos los tiempos, todos los géneros, todos los extractos sociales, todas las razas, entre otros. Eso es la ley de identidad. Ahora, si en un tiempo Dios aprobó la danza como una forma de adoración y hasta dio mandamiento en las sagradas escrituras, pregunto, ¿cómo es que ese principio no se puede seguir practicando en la época de gracia? También existe el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escuche bien. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Repito acá. Este es el principal mandamiento. Si se debe amar a Dios con toda nuestra mente, es decir, con nuestra inteligencia y conciencia. Se debe amar a Dios con toda nuestra alma, es decir, la parte nuestra que toma la decisión. Dice también que debemos amarlo con todo nuestro corazón, es decir, con todos nuestros sentimientos. Eso quiere decir que las emociones y sentimientos deben también manifestarse a la hora de demostrar nuestro amor a Dios. Y también dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, es decir, que también las expresiones físicas deben manifestar el amor hacia Dios. Y mire lo que dice de David. Segunda de Samuel 6, 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Repito, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efuad de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Tengo muchos más versículos para abordar este tema desde diferentes contextos. Pero creo que es suficiente para demostrar que el argumento del amigo Sebastián Céspedes de comparar la danza con la mentira y el adulterio se puede reducir al absurdo. Como dicen por acá, un adagio de la sabiduría popular. No te metas a curandero si no conoces las hierbas. Este amigo le he visto cometer varios errores al argumentar en otros puntos. Pienso que le voy a dedicar un poquito de mi tiempo para examinarlos. Sin contar que el amigo Sebastián ofendió cuando dijo, cito, Llevar eso a la iglesia es de lelo. Repito, es de lelo. Es de no entender nada. Fin de la cita. Llamó Lelo. Según la Real Academia Española, Lelo significa tonto, estúpido, bobo, atontado, memo, mentecato, simple, necio. Repito, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la danza. Pero sí sé que no estoy de acuerdo con la forma de argumentar de este querido amigo. El título del mensaje Sebastián Céspedes y su comparación de la danza con la mentira y el adulterio. Y quien les habló su amigo Omar Duareb.